He quedado agotado, estoy deshecho después de todo esto. Decir que, bueno, por lo menos así te felicito, voy. Muy bien, vamos, ahí está. Vamos con un paso adelante, por favor, entonces. Héctor, Adrián y Karina pasan al segundo juego de la noche. Preguntas encadenadas. Preguntas encadenadas. Ahí estamos. Bueno, las preguntas encadenadas es siempre con un tema que es un disparador. Preguntas que tienen que ver, que tienen una relación con esto. El disparador siempre lo mostramos con estas imágenes. Walt Disney nació en 1901 y desde muy joven mostró su gran interés por dibujar. Un día surgió un personaje al que llamó Mortimer. Un ratoncito a quien años después su esposa rebautizó con el nombre de Mickey. Con el fin del cine mudo, Disney no tardó en agregar efectos de sonido a su primer corto sonoro, llamado Streamboat Willie. Con Mickey como buca insignia, Disney creyó que ya era hora de embarcarse en un proyecto más ambicioso. Y en 1937 realizó su primer largometraje de dibujos animados, sonoro y en color. Blancanieves y los siete enanitos fue un récord de taquilla para la época. Recaudó cuatro millones de dólares, aunque dejó endeudado a Disney, que había excedido el presupuesto inicial. Sus dos primeros proyectos recibieron una tibia respuesta del público. Pinocho y Fantasía fueron desastres comerciales. Pero la llegada de Bambi y Dumbo hizo que la empresa volviera a levantar vuelo. A principios de los años 40, Disney viajó a Sudamérica. Al llegar a nuestro país, se interesó por el trabajo gauchesco de Florencio Molina Campos, a quien contrató como asesor para una película que quería realizar sobre estas pampas. Por esos tiempos, hizo un corto de Goofy como gaucho argentino. Lo es solo en pequeños detalles. Nuestro amigo cambia sus chaps por las bombachas. Obrero, saco, tirador y hasta se pone chiripas en su pañuelo. Ahora las botas, escuelas... ...y el poncho. Para salvar el estudio, Disney recibió un crédito sin intereses del magnate petrolero Howell Hughes, quien quería invertir en el cine. Con esa inyección monetaria, inició la década del 50 con tres nuevos estrenos. Cenicienta, Alicia en el país de las maravillas y Peter Pan. Mientras la mayoría de los productores de Hollywood veían en la televisión a un enemigo muy peligroso, Disney lo tomó como un nuevo canal donde difundir sus productos. Con el éxito de Mary Poppins y un récord de 26 premios Oscar ganados por una persona a mediados de la década del 60, se había convertido en alguien amado por todos los niños del mundo. Walt Disney falleció en 1966 sin llegar a haber terminado El libro de la selva, la segunda película animada más taquillera de Disney desde Blancanieves. Su legado sigue vivo en varias generaciones para siempre. Estamos, qué lindo. Hay alguna que a todos nos pegó, de eso que veníamos viendo recién, hay alguna que de golpe te resuena, si yo con el libro de la selva, por ejemplo, con mis hijos, quedé, es decir, trasfondo, las cosas que he visto más veces en la historia de toda mi vida. Claro. Bueno, en esta ronda vamos a hablar, por supuesto, de la obra de Walt Disney, pero vamos a hablar de esto que recién mencionábamos. Yo me acostumbré a tartamudear, mi padre mi nariz arqueó para enseñarme a hablar. Mas cierto día yo escuché cuando era ya mayor, la frase con más letras, la palabra más habló. ¡Oh! Supercalifragilístico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará arroñoso. Supercalifragilístico, espialidoso. El mundo ha recorrido él y dónde fue una vez. Su extraña frase le soltó y supo convencer. Un duque y un gran marajá, ¿a quiénes suelo ver? Ayer mi frase al escucharme honraron con un té. ¡Oh! Supercalifragilístico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará arroñoso. ¡Oh! Supercalifragilístico, espialidoso. ¡Qué lindo! ¡Ay, cómo me gustó siempre! Y esa palabra larguísima que considera... Supercalifragilístico, espialidoso. Supercalifragilístico, espialidoso. Yo la sabía en inglés porque sabía la canción en inglés en ese momento y todos la sabíamos, curiosamente. Por supuesto. ¿Vieron Mary Poppins? No, no, no. Una gloria realmente. Bueno, está ahí en los archivos y vamos a hacer una primera vuelta sobre eso. Vila, hicieron una película de la escritora de Mary Poppins. ¡Ah! No digas nada porque va a aparecer la pregunta de la escritora. Muy bien, muy bien. Así que muy bien, ahí estamos. Ahí estamos arrimando. Bueno, comenzamos entonces, Héctor, contigo. Vamos con la primera pregunta. La protagonista de la película original fue Julie Andrews. Ahí la veíamos, ¿no? ¿Qué actor interpretó al deshoyinador? ¿Dick Van Dyck, Michael Caine o Anthony Hopkins? Michael Caine, la dos. No es correcta tu respuesta. Lo estábamos viendo recién en imágenes. Claro, Dick Van Dyck era quien veíamos ahí que bailaba recién. Nadie bailaba como él, ¿no? Es decir, el manejo del cuerpo que tenía Dick Van Dyck es una cosa increíble, que se veían las comedias de su programa y de su show. Pero en esta película hacía cosas increíbles con el cuerpo. Bueno, voy con Adrián. Estábamos arrimándonos a esto, te decía, porque la pregunta es, ¿quién es la autora del libro original de Mary Poppins? Te voy a dar opciones. ¿Luisa May Alcott? ¿Pamela Lyndon Travers? ¿O Charlotte Bronté? Estoy entre dos. Pero me las juego por la número uno. ¿Por la número? Número uno. Luisa M. Alcott. No, lamentablemente no, porque Luisa M. Alcott es la autora de Mujercitas. Era Pamela Lyndon Travers, autora del libro original de Mary Poppins, que costó mucho tiempo que entregara los derechos. Creo que hubo una larga... Sí, Disney persiguió a la autora porque no los quería ver. Ya sabía que... Había visto la película. Ah, lo viste, como 20 años estuvo persiguiendo la Disney. Sí, re mala onda era. Tu pregunta entonces, Karina. ¿Qué cantante argentina compuso Mary Poppins y el deshollinador? Fabiana Cantilo, Hilda Liz Arasu o Celeste Carballo? Fabiana Cantilo. Tu respuesta es exacta. Muy bien, Karina. Mirálos en el video. Karina suma 10 puntos. Fabi Fito cantando ese tema histórico. Convirtió en su pesar. El teléfono no para, no para de llamar. Por la noche vino el doctor, su enfermera. Mary Poppins y el deshollinador. Tú tienes cuerpo de fusil. Yo estoy siempre a punto de la vida. Qué buena, qué linda, ¿no? Menos mal que no la recitó hoy. No. Menos mal que no la recitaste porque... Porque no, estamos perdidos. Bueno, peteco. Las cosas están así. Héctor y Adrián, cero. Karina, 10 puntos. Bueno. Ahí está. Segunda ronda. Vamos a otro de los personajes creados por Disney. Vamos a ver ahora ese otro personaje. Sí, perdón. ¡Ah! ¿Estás sola, preciosa? Pues, sí, sí, pero... Los... Los hombrecitos no están. No, no están, pero... ¿Horneas un pastel? Sí, pastel de piña, señora. Son los pasteles de manzana los que más deleitan a los hombres. Pasteles hechos con manzana igual a esta. ¿O se ven deliciosas? Sí, y espera, ¿a qué pruebes uno? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Soy muy impresionable. Me da mucha pena. Vamos a jugar con Blancanieves, entonces, ¿eh? Héctor. Ahí está. ¿Cuál de estos nombres no corresponde a uno de los siete enanitos? Forzudo, Gruñón o Dormilón. Gruñón. Tu respuesta es incorrecta, porque el que no es un enanito de estos es Forzudo. Los siete nombres de los enanitos eran Mudito, Mocoso, Tímido, Sabio, Feliz, Gruñón y Dormilón. Lo cual Forzudo quedó afuera. Muy bien. Adrián, continuamos contigo. Entonces, ¿cómo se llaman los hermanos a quienes se les atribuye la autoría de la historia de Blancanieves? ¿Los hermanos Grimm, los hermanos Ray o los hermanos Koch? Los hermanos Grimm. Tu respuesta es exacta, Adrián. Adrián suma 10 puntos. Muy bien. Y ahora, vamos con Karina. ¿Qué extraen los siete enanitos de la mina? ¿Piedras preciosas, carbón o cobre? Cobre, cobre. Tu respuesta no es correcta, porque extraen piedras preciosas. Bueno, ahí estamos. Y se cerró la vuelta, ¿verdad? Cerró la vuelta, vamos al puntaje. Claro que sí. Héctor, cero puntos. Adrián y Karina, 10 puntos. Muy bien. Ahí, finito, 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 lo encontramos a Héctor como eliminado, pero en un partido donde hay muy pocos goles. Dieron que hoy es un partido sin goles. Estamos jugando así como con lo justo. Peleado, peleado. Muy peleado. Muy peleado. Tenemos que despedir a Héctor. Bueno. Héctor, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.